Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cine Más Andy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de una leyenda vikinga. Así que hoy vamos a hablar de... De Norman. Porque esta película es considerada como una de las mejores del 2022, así que les quiero contar mi opinión en general, si es tan buena como dicen, si este film está basado en una historia real, si las referencias a la cultura vikinga que vemos acá son reales o no. Así que comencemos. Les tengo que dar la razón a los que dicen que efectivamente The Norman de Robert Eggers es una de las mejores películas de este año. Porque a pesar de que dura dos horas y media, es una historia cautivadora que te sorprende y te reta cada momento, sin perder el eje del argumento. Porque de Norman seguimos la historia del príncipe vikingo Amlet, que en el siglo X emprende una misión para vengar la muerte de su padre. Todo en un film dramático, histórico y sobre todo épico. The Norman es un drama histórico violento, llegando casi al gore, y bastante realista. Pero mezclado con un poco de misterio de brujas, brujos, y un toque fantástico y místico con los dioses nórdicos. Así que al final no sabes si estás viendo un documental, estás soñando, o estás en un viaje de alucinaciones, o todo al mismo tiempo. Les admito que para mí fue bastante extraño y original, porque se sintió casi como si estuviera viendo casi tres películas en una, con argumentos estéticas e historias casi independientes, pero que de manera sorprendente se complementan, y ayudan la una a la otra. Debo aplaudir cómo es Robert Eggers, que está acostumbrado a hacer películas pequeñas, personales, de autor, con presupuestos de cine independiente. Aquí escribí, dirige una película de estudio, con un presupuesto de 90 millones de dólares, y no pierde su voz como director. Si no todo lo contrario, parece potenciarla, para hacernos entrar en la vida diaria de un vikingo, pero sobre todo en su cabeza. Todo esto junto a las excelentes actuaciones de Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, la cantante Bjorg que vuelve acá. Pero aquí, ¿quién verdaderamente se luce es Alexander Skargat? Como el atormentado Hamlet. Hamlet suena como Hamlet, ¿no? Es por esto que algunos se han preguntado si The Norman está inspirado por Hamlet de William Shakespeare, o The Norman está basado en una historia real vikinga. La historia es ficción, pero está inspirada en la leyenda nórdica de Hamlet, llamada Vita Anleti, que sería también el material de inspiración de la famosa obra de Shakespeare. El registro más antiguo de la leyenda de Hamlet está en el libro crónico en el XIII del siglo XII, y en gesta donaron del famoso historiador danés sasso gramáticos del siglo XIII. Aunque muchos expertos indican que todo proviene de un poema islandés del siglo X del que ya no es registro. Y si bien cada versión cambia la historia, casi todas coinciden en que Hamlet busca venganza por el asesinato de su padre. Por lo cual podemos decir que tanto la obra de Shakespeare y esta película son dos adaptaciones diferentes de un mismo contenido. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no vistes The Normand, ve a verla y vuelve aquí. Algo diferente también es que en The Normand se siente real, sucia, salvaje, porque muestra a los vikingos como brutales. De hecho, más cercanos a las tribus indígenas que a los griegos o los romanos, como en general nos lo han mostrado en el cine y la televisión. Así que The Normand, ¿representa de forma realista la cultura vikinga? ¿Podemos decir que hay precisión histórica en The Normand? Según una entrevista que el director dio A. Zell explicó que se buscó hacer una recreación histórica de la época bastante verosímil, incluyendo tradiciones vikingas documentadas de esa época o incluyendo copias de objetos reales encontrados en excavaciones arqueológicas. Por lo cual, una de las primeras preguntas que es imposible no hacerse es ¿los vikingos realmente usaban alucinógenos en los rituales? Esto lo vemos en la película y aunque no está 100% comprobado, parece ser bastante creíble debido a que se han encontrado semillas de veleño, una potente hierba alucinógena en las tumbas de personas de la época. Así que los expertos piensan que esta hierba era bebida dentro de un té o se la frotaban en el cuerpo para calmar el dolor y para permitirles lucharles de una forma más salvaje y agresiva. Tampoco se descartan que estas posibles alucinaciones pudieran venir de hongos como la manita muscaria y el alcohol. Otra pregunta es ¿Existieron los berserker? ¿Estos guerreros semidesnudos cubiertos de pieles ¿Existieron en la época vikinga? Sí, efectivamente existieron. De hecho, según cuentan algunos arqueólogos, estos guerreros entraban en un trance previo que los hacían combatir como si fueran animales, llegando probablemente a comer carne humana mientras peleaban. Tal y cual como vemos Hamlet al inicio del film. ¿Los vikingos realmente sacrificaban personas? En el manuscrito de Itzfadlan del año 921, el primer texto sobre la cultura vikinga, se narra el funeral de un jefe vikingo, en el cual, junto con el cadáver de él, fue matada una de sus esclavas, con la finalidad de ser enterrada con él. Algo bastante similar a lo que vemos en la película con el funeral del hijo mayor. Aquí en la película, también los dioses nórdicos están presentes. Por lo cual, muchos se han preguntado ¿La Valkiria de The Norman tiene aparatos en los dientes? Digamos de entrada que los aparatos de los dientes no existían en esa época, pero en las excavaciones vikingas han encontrado cráneos con surcos tallados en los dientes. Surcos que aparentemente se cubrían con pintura. Por lo cual, aquí el director quiso mostrar eso en este personaje. En la calificación general, a The Norman le doy un 4.8. Porque definitivamente es una de las mejores películas del 2022. Que nos ofrece ese balance de una gran producción, junto a una narración original, excelentes actuaciones y un enfoque claro del autor. En el semáforo de diversidad e inclusión, a The Norman le doy un... Rojo negativo. Porque efectivamente refleja el medioevo, en la cual dominaba la violencia, la muerte, la masculinidad hipertóxica y los hombres blancos heterosexuales. Así como la ausencia de todos los derechos fundamentales que hacían que todas las demás personas fueran tratadas como animales. Aunque obviamente esto no elimina la excelencia cinematográfica de esta película. Cuéntame qué te pareció The Norman. ¿Crees que será nominada al Oscar o no? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es... Cine más Andy. ¡Chao! ¡Chao!